Es la mañana de Federico, es radio. Iba a decir con la que está cayendo, que es una cosa muy original. Y Sara Sanz, que nos va a acercar a la prensa del día. ¿Qué tal, Sara? Buenos días de nuevo. Bueno, acabamos de vivir un momento estupendo con la madre de Irene Villa, con María Jesús González. Yo decía, es que, Jope, toda esta historia de Cataluña está dejando atrás otras cuestiones tan importantes, ¿no? También en la historia de nuestro país, como es el caso de la reapertura 26 años después del expediente de su atentado terrorista, que está vacío, que es una carpeta que no tiene absolutamente nada y que ahora, gracias a la Fundación Villa Cisneros y Covite, se vuelve otra vez a abrir porque, al parecer, habría alguna declaración, alguna prueba que así justificaría la apertura de ese sumario. Y, bueno, queríamos darle la enhorabuena y felicitarla y compartir esa alegría con ella, ¿no? Están haciendo un gran trabajo. Grandísimo. Tratando de recuperar toda esa información para que se haga justicia a todo lo que ha ocurrido en este país durante años. Bueno, pues ahí está esa carpeta. Es que se está produciendo un doble olvido, olvido de las víctimas de ETA y el olvido de los casos que todavía falta por esclarecer. Y son varios, varias decenas, ¿no? Y, afortunadamente, es efectivamente 300, ¿no? Y, por tanto, comprendo la alegría de María Jesús González y de Irene Villa, ¿no? Que se esclarezca ese atentado terrible, ¿no? Pero hay muchos más que están tan bien sin esclarecer. Y ojalá que, gracias a la labor de la Fundación, pues se puedan ir reabriendo esos casos. Bueno, le comentaba yo antes a Pepe, le preguntaba cómo había dejado Barcelona, cómo fue el día de la huelga general política. Mañana tenemos otra concentración en Barcelona, movilización de la ANC y de la OVNI. Pero lo que hay que valorar, y es casi que noticia de última hora, porque hasta anoche, a ultimísima hora no se supo, es ese auto del juez, de esa prisión, eludible confianza para Carmen Forcadell, la prisión también, no prisión, la libertad para el resto de los miembros de la mesa, salvo para NUED, que queda libre sin ningún tipo de medida cautelar, que hoy centra prácticamente las portadas de todos los diarios. Y, bueno, veremos a ver qué consecuencias puede llegar a tener. ¿Cómo lo valoráis vosotros, Ana? Pues a mí me resulta chocante. Y no soy nada partidaria de la prisión preventiva. Yo creo que la prisión preventiva tiene que ser algo excepcional. Y la prisión está para que la gente cumpla las condenas cuando se las ha impuesto el juez. Pero todos hemos visto lo que ha hecho Carmen Forcadell. Esta señora, sin ella, no se hubieran podido hacer muchas de las cosas que se han hecho. No se podría haber tramitado la ley del referéndum el día 6-7 de septiembre. No se podría haber tramitado la ley de transitoría jurídica. Ella fue la que desobedeció al Tribunal Constitucional. Es decir, que ha sido una pieza clave de todo el golpe que hemos vivido paso a paso en los últimos días. Y esos son hechos. Que después ella diga, acato el 155. Bueno, me alegro de que lo acate. Oiga, pero como si no lo acata. Quiero decir que la dejen irse a su casa porque no pagó la fianza anoche. Porque era muy tarde. Porque si lo tenía preparado para pagarlo. Podría haberlo pagado anoche y no haber pisado en la cárcel. A mí me resulta cuanto menos llamativo. Me parece un juez excesivamente garantista. Más aún cuando la Fiscalía había pedido prisión incondicional. Sí, desde luego todos los argumentos que ellos dieron. Ese acatamiento del 155. Bueno, de alguna manera esa decisión de no volver a seguir por el mismo camino independentista. Que todos ellos dijeron que se comprometían a ello. Los fiscales, hasta los cuatro fiscales que estuvieron. No se lo creyeron y de hecho pidieron la prisión. Así como los miembros del gobierno de Cataluña ya están fuera del gobierno. No tienen poder real. Ella sigue siendo la presidenta del Parlamento. Y todavía tiene que tomar decisiones. Sí, está la diputación permanente. Paco. Bueno, yo creo que es una sensación un poco agrigulce. Efectivamente. Primero porque, por un lado, si uno no está obligado a declarar contra sí mismo. Es evidente que uno está dispuesto a declarar lo que sea manifiesto. Con tal de evitar la cárcel, aunque sea en situación preventiva. Y es lo que hizo ayer esta señora Carmen Forcadell. Es decir, ahora que está dispuesto a acatar la Constitución. Cuando está en la tesitura de entrar en prisión. Pues no sé qué valor tiene. Es como el mismo valor que cuando dijo que no iba a dar ningún paso atrás. Y que iba a seguir firme, etcétera, etcétera. Luego también eso se acompaña de que realmente la última semana hemos visto informaciones en las que parecía que el gobierno le estaba sugiriendo que la forma de eludir la prisión era recoger la llave debajo del felpudo. Es decir, ¿cómo era la llave debajo del felpudo? Pues decir que estaba dispuesta a declarar, a colaborar, etcétera, etcétera. Y esto era una sensación de alivio del gobierno que estaba muy interesado en el que salieran de prisión todos los que están detenidos por el golpe que se ha dado en Cataluña. Y esa sensación de alivio es perceptible en el gobierno. Un gobierno además que hemos visto en las vísperas como la manifestación que se convocó por parte del sindicato independentista. Pues hizo todo lo posible para que no interviniera la policía. Y una pasividad que hizo que una huelga absolutamente minoritaria consiguiera bloquear el funcionamiento de la propia Cataluña. Entonces a mí esa sensación es bastante agrituosa. Es verdad, también por ver la otra parte, que el auto del juez hace una cosa importante. Que dice que para la rebelión, que siempre se asocia a que tiene que haber hechos violentos. Él dice que esa violencia no tiene que ser violencia cruenta, sino que esa violencia puede ser intimidatoria. Por tanto, de cara al juicio, de cara a la causa que va a desarrollarse en el Supremo, ya está abriendo las puertas. Que estamos ante un caso claro, como es perceptible a ojos de los que no somos doctos en derecho, un delito de rebelión. Y eso sí lo apunta. Por eso digo que es una sensación agridulce. Porque el gobierno siente un cierto alivio. Pero por otro lado, vemos que la justicia tiene dos barras de medir y eso siempre para un ciudadano es bastante, cuanto menos, desconcertante. Pepe. Yo lo siento, pero no voy a hacer un análisis político de decisiones judiciales. Entre otras cosas, por la carezco de conocimientos jurídicos. En fin, me falta pericia técnica en esa materia. Por tanto, eso no lo haré. Sí haré un juicio político, de la realidad política, a partir de esa decisión judicial que no valoro. Y es que es realmente demoledor para el mundo independentista lo que hizo ayer Karma Furcadei. Es decir, pensad que esta gente... En el mundo independentista hay de todo. Hay cínicos, hay corruptos, hay pescadores en Río Revuelto, pero hay creyentes también, y muchísimos creyentes. Hay por lo menos un millón de creyentes. Los que están en la calle, los agitadores de la ANC, que no cobran y que hacen ese trabajo, digamos el trabajo, en fin, entre comillas, de forma absolutamente desinteresada. Y que son el 99,9% de ellos. Es decir, es un movimiento de base real. Es decir, esa gente se lo cree. Y esa gente la han engañado 17 veces seguidas. Es decir, les proclaman la República. Y dicen, no, espere un momento, que esto lo anulamos ahora tres segundos después. Después se la volvemos a proclamar. Después nos escapamos todos, una vez proclamada. Y dejamos con el culo al aire a los comités de defensa de la República, que estaban esperando para crear su nación. Ahora les decimos, no, esto iba en broma, porque yo quiero salvarme y ir a la cárcel. Y va en broma. Pero ustedes vayan a manifestarse el sábado, ¿eh? Pero va en broma. Pero entonces, perdóname, no encaja mucho con la reacción ni de Puigdemont ni de Junqueras a través de Twitter, ni de la propia ANC, que ayer ya decía, bueno, aquí tenemos la huchita común y de aquí, por supuesto, va a salir el dinero. Vamos a ver, una cosa es el proceder de las élites que están dirigiendo, esto no es un movimiento de abajo arriba, es un movimiento de arriba abajo, lo ha sido desde el principio. Una cosa es el proceder de las élites políticas que encabezan el movimiento sedicioso en Cataluña. Y otra cosa es la actitud crédula de las bases que lo están apoyando, de ese millón ochocientos cincuenta mil catalanes que se lo han creído. Que se han creído que esto, en serio, es un proceso de ruptura y de construcción nacional catalana. Bueno, si yo fuese independentista me sentiría como un idiota viendo a esta gente. Es decir, ¿pero qué están haciendo? Pero Pepe, ¿son creyentes o son fanáticos? Porque si son creyentes, lo que tú estás expresando está muy bien razonado y creo que está, porque lo que hizo en teoría la señora Forcadell fue apostasía. Un gesto de apostasía que los creyentes, eso no lo iban a tolerar. Pero en el fanatismo, y creo que en el nacionalismo tiene mucho de fanatismo más que de creencia, creo que al final lo justificarán diciendo que el fin justifica a los medios. Es decir, el proceso necesita de estas contradicciones, cabalgar estas contradicciones para seguir adelante. Me da la sensación de que puede ocurrir. A prueba, ahora vamos a tener la manifestación del sábado, lo vamos a ver el sábado. A prueba, es decir, entre los creyentes tiene el sentido que tú expresas, y creo que hay creyentes ahí, efectivamente, en este credo que es el nacionalismo. Pero yo creo que el nacionalismo más procliva al fanatismo. Entonces el fanatismo siempre interpreta todo en el lado, por un lado el victimismo, por supuesto, que todo lo justifica en base al victimismo. Y luego otra deriva, que es el fin justifica a los medios. Tenemos, es decir, esto es un camino largo con sus avances y retrocesos y estas contradicciones tenemos que cabalgar. Entonces no lo sé yo, esa sensación lo vamos a ver el sábado, sin duda. Sí, puedes apelar a todas las racionalizaciones y todas las justificaciones que quieras, pero eso en política se ha hecho siempre. Y muchas veces se fracasa en política. ¿Es fanatismo el nacionalismo? Sí. Pero piensa que hay unos nacionalistas de piedra picada, que decimos ahí, que son el 20% de la población. Y eso os da igual lo que pase. Es decir, se darán contra un muro toda la vida. Ahora, es el 20%. Estos han saltado en 5 años del 20% al 50%. Ese diferencial, ahí en ese diferencial hay de todo. Y no todo el mundo está loco, ¿eh? Pero de Cataluña tampoco es el cotolengo, aunque lo parezca a veces. Es decir, hay gente que tiene una actitud estratégica, una actitud cándida, inocente a veces. Y oye, insisto, yo conozco, yo tengo amigos independentistas que están desolados con estas cosas. Porque pensaban que iba en serio y no va en serio. Y han asumido costes personales ellos que los políticos no quieren asumir. Y después hay... Mira, se está produciendo una inversión de la espiral del silencio. Esto es muy curioso. Y lo ves en la microsociología cotidiana barcelonesa, que es la que yo vivo. Está ocurriendo que la gente contraria al independentismo empiece a hablar clarísimamente, a veces de forma provocadora. Yo lo hago en los medios, pero ellos lo hacen en la calle, sin ningún soporte. Yo, por ejemplo, voy a desayunar a una cafetería normal y corriente del Ensenche de Barcelona. Y la gente tendría que ver, como habla en voz alta, en la mesa de al lado, los calificativos que se hacían a los organizadores de la huelga. Y tú piensas, bueno, oye, aquí estamos 50 personas en este local, seguramente 25 son independentistas. Seguramente no, seguro. Son independentistas. Y están oyendo lo que decimos, lo que dicen, porque yo no lo digo. Lo que dicen, bueno, esto no había ocurrido nunca en Barcelona. Era al revés. O tú vas a un bar y aparece un tío con una bandera española, a modo de capa, y se pide un cortado. Y dices, bueno, ¿de dónde estoy, no? ¿Estoy en Barcelona o no? Pues sí, estoy en Barcelona. Ahora, esto antes no ocurría. Y, sin embargo, ves muy callados, muy abatidos a los independentistas. Se supone que han ganado, se supone que han proclamado su república. Esta manifestación que van a convocar el sábado. La han convocado en un sitio rarísimo. La calle Marina, que es una calle muy bonita, que desemboca en la Villa Olímpica. Muy, como escenografía televisiva está muy bien, porque tienes detrás la Sagrada Familia, que puedes hacer planos de eso. Ahora, es una arteria bastante, es la mitad de ancha que el Paseo de Gracia, que es donde se concentran ellos habitualmente. La mitad es bastante más corto que el Paseo de Gracia y está lleno de palmeras, de bancos, de espacios que entorpecen. En fin, yo creo que es una convocatoria hecha con miedo, por si no llenas. Lo necesitan para mantener prietas las filas de los suyos, porque yo creo que ahí se está viviendo un paralelismo con lo que ocurrió en el País Vasco. Que la gente ha perdido el miedo a salir y decir, estamos hartos, ya está bien. Y entre otras cosas, porque después de las dos manifestaciones en Barcelona dicen, se han dado cuenta de que no están solos. Eso es lo que no estaba en el guión. Lo que sí parece claro, que independientemente de que nos encontremos ante creyentes y fanáticos, la interpretación es distinta, lo que es claro es que la vitola de héroes de nuestro tiempo la han perdido carísimamente estos señores, los Forcadela y compañía. Eso está claro. El retrato que tenemos ahora mismo. Yo creo que este, si me permitís la broma, creo que los Belénes este año van a faltar, los Caganer van a ocupar todo el espacio. Va a faltar espacio para otras figuras. ¿Sabes qué han hecho Caganeros? Sí, 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 pero vamos. De todos tus personajes. Van a ser las únicas figuras que van a ver en el portal, dado el número en el que... Hoy en la prensa se utiliza, es lo que más me ha llamado la atención de los análisis y de los artículos que he podido leer. Por cierto, en La Razón coincide mucho con tu punto de vista el golpe que supone lo de Forcadel para el independentismo, pero algún articulista sí que aprovecha el auto del juez para precisamente presionar, más aún si cabe, a la jueza Alamela de la Audiencia Nacional, que ayer, por cierto, desestimaba todos los recursos presentados e insistía en la prisión de Oriol Junqueras y del resto de exconsejeros. Y esto nos sitúa ya en lo que puede suceder la semana que viene, en la previa a la presentación de esas listas para el día 17, en donde probablemente el Supremo reclame para él la causa que está abierta en la audiencia. Además, en este caso hablamos de alguien que es reincidente, hablando precisamente y utilizando términos judiciales, ya que estamos en esta cuestión. Hablamos de Xavier Vidal-Folz, que es un columnista del diario El Mundo, que muchos oyentes... El Supremo 10, Audiencia Nacional 0, acuérdate, justo hace una semana leías tú este artículo aquí, en esta misma tertulia política, bueno, pues hoy se despacha con un nuevo artículo, Yarena 10, Lamela 0, o sea, poniendo en este caso ya nombre a los jueces, en este caso, que han decidido de la Audiencia Nacional y del Supremo. El columnista del país, Xavier Vidal-Folz, en este caso, dice que él espera, es un deseo que dice al final, dice, ojalá Oriol Junqueras y sus colegas también le sustituyan la cárcel por otras medidas cautelares más compaginables, en este caso con la situación de campaña electoral y más adecuadas a su imposibilidad de destruir pruebas, la incapacidad de reiterar delitos o su aparente desgana en escapar al circo Puigdemont. Y en esto se suma la vanguardia, que en este caso, tanto el país como la vanguardia, son los únicos que en este caso critican o aplauden, depende el prisma con el que se mire la decisión de Pablo Yarena, una decisión que produce alivio. Es la decisión, en este caso, sobre Carmen Forcadén, nos dice hoy el editorialista de La Vanguardia, decisión judicial muy recibida con considerable alivio en Cataluña, y no solo para el sector independentista, sino para todo, para toda Cataluña. Todas las decisiones... Yo también. No comparte entonces el... Yo decía esta mañana que supongo que habrán hecho una encuesta express para valorar lo que opinan todos los catalanes, pero sin duda a mí, la frase con la que me quedo en el editorial es, ni la cárcel es el lugar para los políticos, imaginamos que aquí están en este caso todos los políticos... Ni para los fontaneros. Ni para las instituciones políticas son el lugar para los activistas, ni las campañas, en este caso electorales... Bueno, y esto se lo aplicarán a todos los políticos que están por corrupción también en la cárcel. Ni el código penal está para ser cumplido. Vamos a ver, sucesivas oleadas de opinión que no son fortuitas, que vienen inducidas. Y primero tuvimos la del diálogo, en la que dialogar, la segunda fuera de las elecciones, y la tercera es esta, y ya estamos viendo declaraciones públicas en ese sentido, con apoyo en medios de comunicación, no solo en prensa escrita, que es la de vamos a mojarnos las togas con el polvo del camino, como diría Conde Pumpido. Es decir, apliquemos la ley, sí, pero con sensibilidad social. Esa es la oleada de opinión con la que nos van a hacer tragar en los próximos días. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es ese entrecomillado que acaba de sacar, ¿no? Es decir, que tienen que tomarse decisiones más compaginables con la campaña electoral, ¿no? Serán compaginables con los delitos que se han cometido, supongo que la juez Lamela tiene que intervenir de esa manera, y es lo que los ciudadanos requerimos de ella, y me parece que se ajusta a derecho las decisiones que ha tomado, ¿no? Y hay que recordar que su decisión fue ratificada por la sala de lo penal, de la propia audiencia, con cuatro votos frente a uno, por tanto no... Pero, bueno, aquí parece que la política... ¿Cómo que los políticos no pueden estar presos? Bueno, es que estamos avalando el argumento de que nos encontramos ante unos presos políticos. Si la democracia tiene un valor, es que los políticos pueden y deben ir a la cárcel cuando cometen delitos, porque no tienen ni pueden gozar de impunidad de ninguna de las maneras. Es como... Vamos deslizando. Esa cantinela la vamos asumiendo, tú lo has dicho, lo del diálogo, lo de la negociación, a los políticos que no pueden resolverse en la cárcel, bueno, en la cárcel claro que no hay que resolverse, pero es que esos son políticos que han cometido delitos, y los delitos se resuelven con la ley en la mano, y si hay que aplicar medidas de cárcel, pues habrá que aplicarlas, afortunadamente, porque estamos en una democracia. Bueno, ¿pensáis que el Supremo va a reclamar, bueno, se sabe que va a reclamar el caso de la audiencia, pero veis también a Juncker y así a los exconsejeros para esas elecciones, precisamente, para esa campaña electoral en la calle en los próximos días? Les han indicado el camino, les han indicado el camino y están... Claro, tendrán que decir que van a acatar la ley, que no van a seguir adelante con el desafío y demás. Les han indicado el camino y ellos están cambiando de letrados. Claro, vamos a ver, les están indicando el camino para el suicidio político, no nos engañemos. Si Junqueras dice ahora, es decir, si tiene lo suficiente temedidad, como para decir, no, no, dice lo mismo que la señora Forcade, esto iba en coña, esto era una broma. Lo de las 2.000 empresas que se han marchado en Cataluña ha sido por un chiste que hice yo, porque todo esto iba en broma, dígame, por favor. Puedes decirlo, pero se ha acabado su carrera en el mundo independentista. Es verdad, Pepe, es verdad que... De todas maneras, ¿no? Si mañana le condenan, difícilmente va a ser presidente de la Generalitat. Por mucho que pueda hacer campaña, incluso aunque ganara las elecciones, si mañana tiene un juicio y le condenan por rebelión, ya me contarás tú a mí cómo va a ser presidente de la Generalitat. La carrera política de esa gente ha acabado. En dos meses o en año y medio, me da lo mismo. De hecho, Junqueras ya en el recurso que presentó ya apuntaba a alguna de esas cosas. Es verdad que no ha llegado, digamos, al estruendo y a la exhibición de la propia Forcadell, que ayer, cuando tomó la palabra, dijo ponerme un folio en blanco y firmo lo que haya que firmar. Por cierto, ahora que ha habido una, digamos, con motivo del aniversario del Teatro Real, Calixto Vieito ha hecho una versión muy provocadora de Carmen. Yo creo que si toma el personaje de Forcadell puede hacer una revisión del mito, que también va a suponer un gran escándalo, porque no hay que ver cómo reniega de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha sido, de todas las cosas con vistas a salir de ahí. Yo creo que Junqueras no llegará tan lejos, pero basta que se aproxime un poco para que al final consiga hacer campaña y este recaso. Para alivio del gobierno que lo aplaudirá. Bueno, luego vamos a analizar lo que... Y quiero que ahí me cuentes todo lo que tú viviste el otro día en Barcelona, con lo de la huelga general política, en donde, bueno, directamente los Mossos no hicieron demasiado, y eso ya ha tenido una consecuencia, y es que Ciudadanos vaya a pedir la comparecencia de Juan Ignacio Zoido en la Comisión de Interior, que ayer de alguna manera disculpaba la labor realizada por los agentes durante la huelga, pero antes Colacel, vamos a recomendar Colacel, porque en estos tiempos que corren desde luego es necesario al menos tener buen aspecto, ¿no? Sí, Colacel es un complemento natural que ayuda a reducir esas arrugas, la flacidez y las estrías que empiezan a aparecer en el rostro. ¿Por qué funciona Colacel? Bueno, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar ese envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena esas arrugas superficiales y profundas, además, con uno o dos sobres al día es suficiente. Bueno, pues ahí está, Colacel la recomendación a esta hora de la mañana. Hacemos una pausa y seguimos. Esto es lo que digo. Securitas Direct, Vanessa, para evitar que el ladrón entre en casa y si entra, bueno, pues dejarle un poco noqueado, aunque sea durante unos minutos, ¿no? Sí, porque ya sabes que Securitas Direct son muy innovadores y ahora han lanzado la alarma cero visión que genera una situación de invisibilidad cero en cuestión de segundos emitiendo un humo denso que inunda la estancia en cuanto nota la presencia del ladrón. De esta manera, el ladrón no ve, no puede robar, se desorienta y nosotros ganamos tiempo hasta que llegue la policía. Puedes informarte gratis de este sistema llamando al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900. Y ahí tienen esos vídeos tan estupendos que a Federico le hacen tanta gracia, ¿no? Y que continuamente repiten antena para que la gente pinche y los vea. Bueno, en el corte inglés, Naya, buenos días. Buenos días, pues aunque era este fin de semana, de los 10 días de oro. Sí, sí. Mira, espera un momentito, Naya, porque se te está escuchando un poco bajo. Acércate un poco más el micrófono, a ver si podemos escucharte un poquito mejor. A ver, Javier, ¿se le escucha bien? No, vamos a cambiar. Mira, cógete el micrófono de Pepe. Él te lo deja, muy amable. Como siempre, tan caballero. Bueno, pues nada, decía que este fin de semana aún quedan los 8 días de oro del corte inglés. Y aún tenemos un 30% de descuento, por ejemplo, en lencería, en corsetería, hay ofertas de 3x2 en una selección de medias, calcetines, leggings, ropa interior, para estar guapos por dentro y por fuera, por lo que pueda pasar siempre. Ya se sabe que hay divino por dentro y por fuera. Puede dejar el número de teléfono del corte inglés, que es el 901-122-122 o en el corte inglés.es para informarse de los horarios. Eso es lo típico que siempre decimos las madres, lo de los calcetines con agujeros. Sí, pues si acaso te sirve al médico, estas cosas que dicen. No, no, pues si acaso te pasa algo y imagínate. Te devuelvo el micrófono. Eso es muy de madre, lo de los agujeros, pero bueno, una pausa y continuamos. Frío, frío a esta hora de la mañana. Hoy, bueno, si nos están escuchando aquí en Madrid, sepan que va a hacer más frío que ayer. 15 grados de máxima, es decir, la máxima de hoy será la mínima de hace una semana tan solo. Pues estábamos a 15 grados de mínima, pues hoy será la máxima, 15 grados. Y ahora mismo, pues nos movemos en el entorno de los 5 grados en el centro peninsular. Pero es que en Albacete, en Lédida, en Soria y en Teruel, atención, un grado. En Cabeza, en el Pelotón del Pasmo, tampoco se van a congelar porque un grado es lo que tiene. Pero bueno, todavía nos quedan días para que llegue el invierno. En Santa Cruz de Tenerife, 25 grados, perfecto para darse un baño en la playa. Y eso, el fin de semana, inestable y con temperaturas, pues lógicas, en un 10 de noviembre. Bajas, como tiene que ser Sara. Y autogás, Repsol Autogás, que está siendo todo más revolución, ¿verdad? Y además ahora que viene la Navidad, si tienes algún familiar que es muy generoso, tiene que ser muy generoso, ¿eh? Para comprarte un coche, quizá. Para regalármelo. Sí, claro, claro, claro. ¿Habrá pensado quizá en un coche de autogás? Bueno, pues para que sepas que te sobran los motivos para hacerlo, para comprarte un coche de autogás. Y es que Repsol te regala 400 euros en carburantes si compras un vehículo autogás. Claro, y ahora querrás saber qué modelos y qué marcas puedes elegir. Bueno, pues entra en autogás.repsol.es y muévete con Repsol Autogás y lo siguiente será escribir esa carta a los Reyes Magos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Son las 9 y 9 minutos de la mañana, las 8 y 9 en Canarias. ¿Cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana, Luis Fernando Quintero? Buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Pues llevamos cuatro días. En los últimos cuatro días el IBEX 35 ha perdido un 3%. Ayer se dejaba un 0,86, está en el entorno de los 10.140 puntos y no son buenas noticias hasta ahora para el 35 que abre plano. Pero hay que decir que unas décimas en negativo. Los analistas no son nada optimistas para el cierre de semana. Sigue cayendo y todos los analistas coinciden en que la situación que atraviesa España a merced a la crisis en Cataluña es lo que está menoscabando sobre todo las expectativas de las empresas para los próximos meses y los próximos años. Es por eso que muchos están cayendo a esta hora y se estima que pueda seguir cayendo a lo largo del día. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Seguiremos muy pendientes desde Libre Mercado. Hoy tenemos dos noticias importantísimas en la prensa, incluso también en La Vanguardia. El Mobile Congress, que ha sido siempre un congreso modélico del cual, desde luego, tenía motivos para presumir, no solamente Barcelona y Cataluña, toda España, porque, desde luego, allí se concentra lo mejor de lo mejor. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente. Y la Agencia Mundial del Medicamento, con esa fotografía, también, desde luego, bueno, pues que hoy mejor no recordar, la de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, con el ex consejero de Sanidad, levantando el pulgar en esa presentación. Finalmente, nada de nada. Lógicamente, a Barcelona no se va a ir la Agencia del Medicamento. Y con ella todo lo que... Otras dos noticias letales. Con la Agencia del Medicamento se pierde industria puntera. El I+, D+, I, ese que tanto reclamamos, y los científicos, porque con la Agencia del Medicamento vienen también empresas farmacéuticas y de investigación, y se pierde para Barcelona, pero se pierde para toda España. Porque en España se decidió que de las instituciones que estaban en Londres después del Brexit y que tendrían que pasar al continente, en vez de reclamarse 10, pues se iba a pujar fuerte por una. Y en vez de hacer 10 candidaturas de no sé cuántas provincias, Madrid, entre ellas, se apostó con fuerza. Y lo hizo el gobierno con el impulso del Ministerio de Sanidad por Barcelona, con esa Agencia del Medicamento, porque Barcelona también tiene una tradición de empresas farmacéuticas, entonces la apuesta tenía todo el sentido del mundo. Ahora, has perdido una agencia europea muy importante para Barcelona y para toda España, y a ver si nos dan un premio de consolación. Pero vamos, no tendrá la misma entidad, seguro. No, no tiene la misma entidad, y además la pérdida de 9.000 empleos directos, que no es moco de pavo, tal como está la situación y como se está registrando las últimas datos sobre empleo en Cataluña. Yo me parece de una gran irresponsabilidad. Efectivamente, se puso todos los huevos en la cesta de Barcelona. Yo creo que era una apuesta razonable, pero claro, cómo vas a sacar adelante una candidatura en medio de un proceso en la que esa foto era mera impostura entre la ministra, el consejero de turno y el ayuntamiento de Barcelona. No tenía ningún sentido. Desgraciadamente, todo esto se ha ido al garete. El mobile se junta a esa coyuntura. Hay que recordar que ya el año pasado quedó tocado Lala por aquella huelga, etc. Y advirtieron, claro, que en un contexto como el que se mueva ahora mismo Cataluña, pues corremos un serio riesgo en otro congreso absolutamente puntero. El del 18 está garantizado. Sí, porque estará comprometido. Claro. No lo monta solo desmonta a la noche a la mañana, pero más vale que cuando llegue ese congreso esté todo resuelto y bien resuelto, sino el del 19 no lo hace. Pero a ver, cuando hablamos de resuelto y bien resuelto, hay que tener en cuenta, desde una cierta perspectiva más amplia que lo cotidiano, el catalanismo es una ideología, que es la de las élites catalanas, desde más o menos 1880. Y estamos en 2017. Esa es la ideología de las élites en Cataluña. Bien, ese movimiento, que no es un partido, que es un movimiento que es completamente transversal y es dominante en la sociedad catalana, adoptó hace 10 años la decisión de romper definitivamente con España y de crear un Estado propio. No es una decisión individual, de singularidades, de este loco, del mocho de no sé qué, o de Jordi Puyol, o de qué otro que quería tapar la corrupción. Esos son tonterías. Es una decisión colectiva de un movimiento hegemónico en la sociedad catalana, desde hace más de un siglo. Esa decisión está tomada. Y no la van a cambiar porque Forcadell se haya bajado del burro porque tiene miedo personal, porque el otro sea un poco tonto y esté haciendo idioteces en Bruselas, o porque haya personajes más o menos folclóricos en el escenario. Es una decisión colegiada y colectiva. Por tanto, va a seguir así. Y va a seguir así. A ellos les da igual la agencia del medicamento que el mobile, que lo demás. Pues nada, que lo tengan a Madrid. Pues va a seguir así. Yo no te digo que Madrid peleó por ese mobile. Más que un movimiento hegemónico, yo diría que es un discurso hegemónico que el aval de las élites, o digamos los gobiernos de Madrid, han hecho hegemónico. Es decir, al final... Bueno, lo que han hecho no ha sido nada. Sí, porque entienden, no han tenido un discurso alternativo, no han tenido un proyecto alternativo en frente, y ahora lo estamos viendo. Es decir, está buscando, repitiendo los viejos errores. Por parte de la izquierda, que eso ya sea mativo, pero los últimos movimientos del PSC son clarísimos, de alineamiento con la vieja Unión, que es un partido que es curioso, porque un partido que nunca se presentó a las elecciones tiene un poder extraordinario, lo tuvo con convergencia, y ahora pretende también tenerlo con el PSC. Pero no solamente con respecto al Partido Socialista, sino el propio gobierno de la nación está en ese discurso, en ese entendimiento. Siempre está buscando un interlocutor nacionalista con el que llegar a algún tipo de acuerdo. Siempre lo está buscando. Ahora vamos a abordar... Incluso la vicepresidenta del gobierno, ya acabó, creyó verlo en Junqueras, que ya es hacer un esfuerzo por ver lo imposible, ¿no? Ya que es grande el tío. Madre mía, es que... O eso... No, pues Antiglia ya parece que se ha quedado en el camino. Sí, sí, pero siempre están buscando a alguien que les facilite el legitimarlos como la fuerza que tiene el derecho natural a gobernar en Cataluña. Y hacen lo mismo en el País Vasco, ¿eh? Ahora vamos a abordar esta cuestión, pero antes, la noticia de interés general de la ONCE, otra trilogía de Star Wars. Otra más. Pero ¿cuántas llevamos? Pues parece que no tiene fin, pero la saga lleva ya 40 años. Pues Disney ha anunciado eso, una nueva trilogía de Star Wars, se estrenará a partir de 2020, y de hecho ya han firmado con Rian Johnson, que es el guionista y director del episodio 8, Los últimos Jedi, que se estrena este 15 de diciembre. De momento se sabe muy poquito, solo que tendrá nuevos personajes de una esquina de la galaxia que la saga nunca ha explorado. Hay muchísima expectación porque el director Rian Johnson ahora debe dar un giro completamente a esta franquicia, que es una de las más rentables del cine, y veremos si también de la televisión, porque están desarrollando una serie de Star Wars. Y aparte de todo esto, recordemos que también está previsto en 2019 el estreno del episodio 9, que es el que tuvieron que modificar el guión por la muerte de Carrie Fisher. O sea, que tenemos trilogías para rato. Bueno, pues nada, seguiremos contándolo aquí en la noticia de Interés General de la OCDE. De repente ese día sucede. Hay algo que cambia. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, nos comentabas antes, Pepe, que en Barcelona, el día de la huelga general política, compartiste un momento con la Seisdedos, ¿no? Que tuviste ocasión de... Marta de los Rotos, sí. O sí, Marta de los Rotos, o como yo llame... Seisdedos era la... Marta de los Rotos Torrecilla. Seisdedos era la madre de una... Bueno, Seisdedos fue un dirigente de la UGT también. También, bueno, sí. Seisdedos de los Rotos, todos estos personajes de la tele. Margarita Seisdedos. Margarita Seisdedos. La del bolso, sí. Marta de los Rotos Torrecilla. ¿Y esta qué? ¿Vecina tuya? Yo creo que sí, porque me la encuentro en todos los araos el 1 de octubre. A ver, si yo estaba retransmitiendo aquí, estábamos en el programa Luis del Pino y estaba Marta de los Rotos montando el número diciendo que le había pasado todo aquello y con el vendaje, pues me la volví a encontrar... Sin vendaje, ¿no? Me la encontré sin vendaje ayer con una concejal de la CUP, que es una señora bastante mayor, y estaban taponando la salida de la estación de autobuses de Barcelona. O sea, había como 100 autocares, en autobuses, autocares de rutas nacionales. Había como 100 autocares bloqueados por unos 100 perroflautas de la CUP, todos con su... Sí, con la indumentaria típica de un trabajador. Aretes, crestas, ese tipo de cosas. Botas paramilitares, lo normal en las empresas. Y tatuajes en la cara, en fin, estos temas. Y entonces, claro, yo me fijé en Marta de los Rotos y pensé, aquí vamos a sacar una foto interesante, ¿no? Tardaron del orden de tres horas, no os exagero, ¿eh? No estoy metiendo literatura al asunto. 100 perroflautas sentados en el suelo, tres horas los Mossos de Escuadra, que eran además esas unidades especiales de hombres de Harrelson, tipos de dos metros, dos por dos, con casco, en fin... Tres horas en desalojarles. Sí, sí, para cada uno pues iban cinco Mossos, los acariciaban, dialogaban con ellos, no quiero ir, ven, venga, ven conmigo, no te pasará nada. Los tenían que arrastrar, etcétera, ¿no? Venga, claro. No digas eso, que luego sale Colau hablando de abusos. Eso es Vox Popoli. Colau se ha callado, con lo de Marta, Colau ha tenido la suficiente intuición. Bueno, perdón, es que fue, es que fue, no solamente dijo que le habían roto los dedos, sino que fue mucho más allá. Sí, sí, de abusos sexuales. Marta tiene unas fantasías tremendas. Esa quizás sea la proporcional. No, no, es que la que dijo eso fue la propia alcaldesa, hay que recordarlo. La alcaldesa fue la que dijo que iba a denunciar por abuso sexual a la policía. Yo no creo que fuera a los mozos. O sea, los mozos ayer, ayer o antes de ayer, obedecían órdenes. ¿Para qué tienen dos barcos llenos de Policía Nacional y Guardia Civil? Si los mozos no hicieran caso al ministro del Interior, les mandas a ellos que se supone que están para eso. ¿Por qué mandaron a los mozos? ¿Y por qué ayer el ministro del Interior dijo que lo habían hecho bien? Porque hicieron lo que les mandaron, no saquen a nadie a la fuerza, no queremos esa foto, identifiquenlos y ya está. Yo ayer coincidí con un responsable de la unidad de intervención de la Policía Nacional y dijo que, primero, que ellos solamente tenían, como, digamos, el encargo que tenían a proteger los edificios y si había que hacer alguna intervención, había que someterlo a consulta de los mandos. Edificios, por lo que ayer hablaba de... Por tanto, de hecho, esa pasividad era una instrucción clarísima del propio gobierno. Es decir, lo mismo que en otros casos, hemos criticado la pasividad del consejero Ford o del trapero, pues ahora hay que hacer lo propio con el sucesor del trapero y con el ministro de Interior, Zoido, que evidentemente dio instrucciones porque no quería ver ninguna foto que le recordara, ni de lejos, a lo del 1 de los mandos. Como consecuencia de eso, pues la población de Cataluña fue rehen de esa situación y una huelga minoritaria por la pasividad de la propia policía e instrucciones del gobierno, pues se convirtió en algo más de lo que realmente no fue. Fotos se produjeron, otras que han sido además llevadas a la Fiscalía de Menores por el propio Partido Popular y me refiero a las de los bebés cortando las carreteras en Cataluña, pero en cualquier caso, hoy hablando de la legalidad acatada por Forcadell, Santiago González en tu periódico en El Mundo, dice que claro, si es el 155 aplicado por Zoido hace dos días, que no le extraña. Qué bueno el artículo de Santiago. El artículo de hoy es brillante, pero dejadme que salude a Miguel Gutiérrez de Ciudadanos, portavoz en el Congreso. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, estamos hablando de las instrucciones dadas por Zoido a los agentes de los Mossos de Escuadra durante la celebración de esa huelga general política el pasado miércoles en Cataluña. Ustedes han solicitado ya la comparecencia del ministro del Interior precisamente para que dé explicaciones sobre lo sucedido. Así es. A nosotros nos parece que lo que sucedió el 8 de diciembre, el pasado 8 de diciembre, es muy grave, ¿no? Y el gobierno de España, que al final es el que está al mando de las instituciones y de la administración de la Generalitat en estos momentos, es el que tiene que garantizar o el que tendría que haber garantizado los derechos de todos los ciudadanos catalanes, pues no solo no los garantizó, sino que creemos que contribuyó de forma, en este caso pasiva, probablemente, en vez de activa, pero de forma pasiva a que unos pocos, unos pocos, condicionaran la vida de muchos, ¿no? Y aquí hubo cosas gravísimas, cosas como gente que no pudo, desde luego, ejercer su derecho al trabajo, gente que no pudo recibir tratamientos médicos, gente que no pudo abrir sus negocios, o gente incluso que transitaba, que tenía que circular por las carreteras catalanas para poder ir a algún sitio, y lo hemos visto con los autobuses, los autocares, los trenes, en fin, a nosotros nos parece un auténtico despropósito que precisamente aquellos que están para garantizar que la legalidad se cumple, pues no lo hagan, ¿no? Nosotros, en este mismo programa, en nuestro audio WhatsApp, recibíamos multitud de llamadas de gente en Cataluña, incluso gente que no pudo acudir a funerales de familiares, porque no podían tener acceso, en este caso, al tren, ¿no? Señor Gutiérrez, ¿usted no cree que con lo que ha hecho el ministro Zoy del Ministerio del Interior o el Gobierno en este caso, que habla además de proporcionalidad, se crea un precedente claro? Por ejemplo, mañana hay de nuevo otra concentración independentista en Barcelona. ¿Qué podemos esperar de los Mossos de Escuadra? Porque las órdenes parecen claras. Bueno, es que siempre estamos en lo mismo. Yo creo que cuando se utilizan dos varas de medir distintas, pues acaban pasando estas cosas, ¿no? Yo creo que cuando se habla del principio de legalidad y que la ley es igual para todos, pues precisamente aquellos que tienen que defenderla, aquellos que tienen que hacer que se respete la ley, son precisamente los que se ponen de canto o se ponen de perfil y en este caso es lo que está haciendo el Gobierno de España en Cataluña, que son precisamente quienes tienen la responsabilidad después de la aplicación de ese artículo de garantizar todos los derechos de todos los catalanes. Nosotros hemos preguntado varias veces ya en estas semanas en concreto al propio ministro Zoido y yo personalmente en las sesiones de control sobre cómo pensaba mantener o garantizar precisamente que se garantizaba la igualdad para todos los catalanes y que la legalidad se... Y él siempre me decía no, seré usted su ánimo, no se preocupe, nosotros, bueno, pues aquí está el ejemplo palpable, ¿no? El señor Millo del Gobierno diciendo que fue una jornada ejemplar el 8 de diciembre. Yo creo que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular viven en una... En fin, en una locura de intentar hacernos creer a todos los españoles que lo que está pasando que en Cataluña no pasa nada cuando la realidad es que en Cataluña hay millones, millones de catalanes que no pueden ejercer ni siquiera su derecho al día de trabajar. Con esa inacción la denunciaba desde su partido el mismo día de la huelga Karina Mejías en el Ayuntamiento de Barcelona pero es que se da además la circunstancia de que ayer el propio Saber Albiol del mismo partido que el señor Zoido denunciaba esa utilización de los menores de los bebés de los niños en el corte de esas carreteras imágenes que hemos visto todos. No deja de ser una contradicción que un miembro del mismo Partido Popular vaya a denunciar a la Fiscalía de Menores que lo que sucedió en esa jornada no fue normal y se tenía que haber actuado. Es que lo que pasa es que lo ve todo el mundo y usted lo ha dicho muy bien. Hay vídeos hay imágenes hay fotos yo creo que en un mundo globalizado como es el de hoy en día intentar precisamente esconder que pasan estas cosas e intentar hacer como que no suceden pues es un error no sé quizás antes cuando no había los medios de comunicación que hoy en día cuando no todo el mundo iba con un teléfono móvil que en tiempo real puede estar transmitiendo a todo el mundo lo que está pasando pues era fácil ocultar determinadas cosas. Hoy en día no y por tanto hoy en día solo cabe la firmeza ante la ley ante la forma escrupulosa el cumplimiento de la ley y sobre todo el respeto de la gran mayoría de los millones de catalanes que lo que querían era ejercer un día como otro cualquiera ir a trabajar ir a recibir sus tratamientos llevar los niños al colegio ir a la universidad abrir su negocio pues como un día cualquiera y sin embargo unos pocos unos pocos pero muy pocos además consiguieron bloquear de forma absoluta todas las infraestructuras catalanas y toda en fin toda la actividad económica fíjense como si sobraran estos momentos en Cataluña con la huida de empresas con la bajada del PIB que está en Cataluña como si sobraran jornadas laborales es una cosa tremenda. Bueno ya para finalizar señor Gudirín me gustaría no le voy a preguntar sobre el auto del juez del Tribunal Supremo ayer bueno pues con la situación ahora mismo de Forcadell que en las próximas horas probablemente salga ya en libertad después de pagar la fianza y el resto de miembros de la mesa porque sé que no me lo va a valorar usted pero sí me gustaría preguntarle si usted piensa que a lo mejor la semana que viene podemos ver en libertad como están ahora mismo esos miembros de la mesa y la propia Forcadell dentro de unas horas a los ex miembros del gobierno de Cataluña también en libertad haciendo campaña electoral con esa normalidad de la que habla Mariano Rajoy que le gustaría en esa pre-campaña. Pues no es que yo no le vaya a valorar el auto del juez o qué es lo que va a pasar porque nosotros respetamos profundamente precisamente sí que somos yo creo los que estamos más claramente posicionados y en el respeto a la separación de poderes y los que estamos luchando precisamente porque esa separación de poderes sea real y efectiva y por tanto pues no nos corresponde a nosotros juzgar las decisiones de los jueces precisamente y decidir sobre ellas desconozco qué puede hacer la jueza la mela ante en fin con las personas que están en estos momentos en prisión yo creo que en todo caso lo que hay que hacer siempre es respetar las decisiones de los jueces sean las que sean se produzcan como se produzcan porque yo creo que tiempo hay en los procedimientos pues para para que se sustancien de forma definitiva y por tanto lo que ellos son los que tienen que decidir en este caso nosotros a los políticos lo que tenemos que hacer es precisamente intentar garantizar que esa separación de poderes es efectiva es real y y poner de todos los medios a nuestro alcance en el caso de que no lo fueran para que precisamente se puedan modificar de forma legislativa aquellas leyes que que permiten todavía una mayor independencia de poder judicial como tienen que ver con todos los nombramientos nosotros entendemos que deben de hacerse de una forma distinta a la que se están haciendo en estos momentos que yo creo que es la manera perfecta de garantizar esto bueno pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada don Miguel Gutiérrez buenos días muchísimas gracias a vosotros muy buenos días a todos bueno comentaros también que Maite Pagaz Artundúa ha presentado bueno pues ante la agencia de derechos fundamentales ante la agencia de derechos fundamentales de la Unión Europea un amplísimo dosier sobre las violaciones de los derechos fundamentales de los niños en Cataluña que también se está haciendo y por parte de Maite Pagaz Artundúa se está haciendo estaría bien que le mandara se lo remitiera también al ministro es que eso por una parte es bueno porque estamos empezando a denunciar la manipulación en los colegios de los niños pero por otra parte da una imagen del país terrible es decir o sea aquí en España y porque es lo que es Cataluña España se manipulan los niños en los colegios se los usa se les ponen las carreteras para cortarlas en una huelga general pero bueno en ese un país que no garantiza los derechos de sus menores es que en fin deja mucho que desear al margen de esa foto que estás diciendo Ana el otro día ese mismo día se divulgó un vídeo de unos niños que bueno yo creo que estaban empezando a andar arrastrando una pancarta dos tres años de dos tres años esos niños arrastrando una pancarta y gritando independencia independencia de verdad es que la manipulación que estamos llegando es una manipulación absolutamente en una guardería en una guardería es que estamos un independentismo de biberón tenemos mecanismos para resolverlo nosotros pero como no queremos resolverlo yo no sé dónde estará el defensor del pueblo de Cataluña o similar en esas circunstancias se llama Rafael Riboy está delante del arco de triunfo de Barcelona enfrente al palacio de justicia ahí está sabes quién era su adjunto su número dos era Jordi Sánchez el de la ANC sí por cierto hablando de Jordi Sánchez y de esa carta es tremendo está produciendo pánico el cotorreo de Jordi Sánchez hay que recordar que el primer preso que le pusieron para acompañarlo que fue un empresario minero desertó abiertamente luego ha sido según publicamos nosotros en el mundo un segundo preso de nacionalidad peruana que ha salido exactamente por las mismas acaban de colocarle un tercero español de nombre Williams que no sé lo que va a durar es que eso es como una celda de castigo oye te enviamos a la carta de Jordi Sánchez porque debe ser que es que no parar es un no parar contando un disco rayado yo quería volver a la cuestión de los Mossos porque es la sustantiva y en la cuestión de los Mossos lamentablemente sospecho que no tenéis razón hay un problema de dos varas de medir no es que Zoido haya decidido no sé qué por cuestiones de estar de imagen no no es que no los controla es que no los controla y no puede decir que no los controla pues se hubiera mandado a la guardia civil no había ni guardia civil ni policía nacional primero porque porque no los mandó el ministerio del interior primero porque la competencia de orden público es de los Mossos de escuadra por tanto han de ejercerla como que no hay mando unificado y podrían estar allí independientemente de eso protegiendo jefatura superior o la manifestación de Vox es que no se trata de que veas constantemente a guardias civiles andaluces pegando a pobres independentistas catalanes no se trata de eso no se trata de eso en Sanz no había si los Mossos no te obedecen a Sanz podías haber mandado es que no mandaron a Labrimo pero es que yo voy a la cuestión sustantiva no hizo eso y además igual hasta estoy de acuerdo porque yo estoy harto de ver a Policía Nacional pegando en Cataluña quiero ver a un Mossos pegando en Cataluña porque es lo que toca que hubieran mandado a Labrimo porque no lo mandan a Sanz que están cortando las vías insisto que no me escuchas yo no quiero ver a un guardia civil pegando en Cataluña quiero ver a un Mossos porque es su misión y entonces que pasa que a los Mossos no les da la gana de obedecer ese es el problema que ocurriría si tú tuvieses a toda la guardia civil todos los mandos intermedios fuesen militantes de un partido antisistema y los de la Policía Nacional también que ocurriría eso es lo que pasa en Cataluña y eso no se quiere reconocer la orden de los Mossos no era desalojar era identificar si lo dijo ayer el ministro que tenían identificaciones porque esa era la orden en ningún momento les mandaron desalojar lo único que hicieron fue coger uno a uno a los que estaban en la vía identificarlos y les pondrán delante del juez pero no tenían los detenidos pero eso te estoy diciendo hacen de la necesidad virtud no los controlan vamos a ver es que se juntaron el pan con las ganas de comer quiero decirte por un lado el ministro no quería que se actuara de ninguna de las maneras pasividad absoluta y es verdad lo que tú dices que hay un grupo de Mossos que no atienden a esa grupo todos los jefes vale bien de acuerdo pero ahora mismo eso depende no hay que mandar a la Guardia Civil no hay que mandar a la Policía Nacional hay que mandar a los Mossos que dependen del Ministerio del Interior en la aplicación del artículo 155 y hay que recordar hombre entendemos pues bueno pues no entiendas tanto porque yo no lo tengo tan claro esa es una responsabilidad del propio del propio gobierno es verdad es verdad que hay esas resistencias e incluso en la conversación de ayer con esta responsable de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional dijo que creo que fue en el Paseo de Gracia que hubo Mossos que digamos interfirieron la actuación de la Policía Nacional y que les impidieron que no tuvieron ninguna colaboración lo cual dio pie a un rifi-rafe con el portavoz de los Mossos al respecto por tanto algo de eso efectivamente hay pero que se juntaron las dos cosas el gobierno no quería actuar pero mira dentro de 24 horas hay una manifestación de apoyo a unos tipos que han dado un golpe de estado en España esa manifestación que por cierto es legal se va a realizar en Barcelona en la calle Marina ¿sabes qué despliegue va a hacer la televisión que teóricamente está bajo el control de la Junta Electoral Central? harán el típico despliegue que hacen siempre 5 horas de retransmisión en directo helicópteros aviones bueno aviones porque no tienen porque si tienen aviones también habrá aviones barcos lo que quieras 70 cámaras y 500 tíos retransmitiendo aquello en directo con imágenes maravillosas eso es lo que hacen siempre eso es apología del golpismo ¿la Junta Electoral Central controla eso? pero es distinto primero ¿por qué es distinto? hubo una manifestación pro española y no lo hicieron no vamos a ver quiero decirte que es distinto en el siguiente sentido primero la policía los Mossos dependen directamente del Ministerio del Interior es verdad que por una cosa de una absolutamente estupidez la televisión y la radio catalana se han dejado fuera del control supeditada a una Junta Electoral hay que recordar que la Junta Electoral tiene competencias durante la campaña electoral que ahora mismo no hay campaña electoral con lo cual estamos en un interés que está haciendo que al final los medios públicos catalanes estén actuando como siempre con la obediencia debida a un gobierno destituido al señor Puigdemont que está allí pero la Junta puede actuar en precampaña en medios públicos hay denuncias y hay sentencias en precampaña no lo está haciendo pero puede hacerlo quiero decir 24 horas después de ser destituido las cámaras de TV3 se plantaron para hacer ese paripé de alocución a todos los catalanes del señor Puigdemont ¿y cuánto costaría eso? hemos visto que la televisión la radio pública catalana ha ido a Bruselas y ha organizado un digamos un programa homenaje al propio al propio presidente poniendo en la web de esa radio que quieren tener informado a todos los catalanes a su gobierno que ellos eligieron es decir le están dando aires de legitimidad están actuando fuera de control al servicio de ese gobierno destituido efectivamente está ahí pero eso hay que adjudicarlo a la incompetencia a la inopia de entre otras cosas primero el PP por aceptarlo y el segundo el Partido Socialista por sugerirlo y mantenerlo fuera de control para que sea portavoz precisamente a los que han dado el golpe de estado en Cataluña Bueno Núguela Ánsulé es una buena recomendación también para estos tiempos que corren tenemos las alarmas tenemos los seguros y Núguela Ánsulé porque el pelo se cae con tanto estrés de verdad así que no perdamos esa oportunidad que nos brinda Núguela Ánsulé en cada lavado estás frenando esa caída del cabello estimulando su crecimiento por lo que cada vez que te lavas el pelo no perdemos una oportunidad fortalece el cabello y disfruta del momento solo con Núguela Ánsulé recuerden de venta en farmacias para farmacias y herbolarios en toda España Vanessa Vallecillo buenos días los oyentes a ver en el audio whatsapp que llamadas nos han dejado hoy pues hoy reconocen que nos esperaban las fianzas impuestas a Forcadelia de los miembros de la mesa y le dan algún que otro consejo a Futuro Ríos una pausa y los escuchamos porque nuestros oyentes entienden que una declaración de independencia al ser ilegal solo puede ser simbólica y además también cuestionan al gobierno y el hecho de que haya tenido que ser García Albiol el que haya tenido que denunciar ante la fiscalía la utilización de menores como escudos humanos estos señores ahora se van a ir de rositas con 150.000 euros de fianza unos 25.000 otros por hacer un golpe de estado pues me llama esto mucho la atención si Forcadelia hubiera robado un jamón y un par de latas de anchoado en supermercado estaría detenida y en la cárcel en el cuartelillo si hace un golpe de estado está en la calle quería decir recomendar a todos los delincuentes que digan a partir de ahora cuando les coja la policía que digan que es el delito que están cometiendo que es simbólicamente que tomen unas medidas cotelares conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que aquí nadie se ha dado cuenta ni nadie dice que una declaración de independencia es un acto simbólico como va a ser un acto jurídico si acaban de saltarse la ley la declaración de independencia de los Estados Unidos fue un acto simbólico y llevó a una guerra de independencia señor Albiol como a todos los españoles no siente vergüenza que usted tenga que ir a la fiscalía para promover una denuncia por la utilización de los niños y su gobierno y el gobierno de España y su partido y su ministro de educación el señor Méndez de Vigo el señor Méndez de Vigo fueron dos que es como cállate una temporadita porque la tercera ya puede ser gloriosa para renovar la jugada bueno se supone que hoy tiene que volver otra vez a salir después del consejo de ministros y valorar bueno valorar o bueno comentar de alguna manera lo que ha sucedido en la sede judicial lo del adoctrinamiento que ahora se habla mucho se ha puesto mamia que llevamos adoctrinando 40 años y nadie lo decía pero lo del adoctrinamiento yo ahí soy más optimista que vosotros y el adoctrinamiento naturalmente que existe yo he sido profesor y lo he parecido en primera persona en la red pública catalana pero el adoctrinamiento no funciona no funciona si hubiese funcionado porque es lo que todo el mundo cree que funciona los de aquí y los de allí estaban tan convencidos de que funcionaba que por eso han dado el paso el independentista pensaban no la tercera generación de los Garcías y los Pérez son de los nuestros porque los hemos abducido en el sistema educativo y pese a un tío que ha pasado 18 años en nuestras manos todos los días es un creyente ya no, no lo son no lo son Rufián es una anécdota Rufián es un personaje grotesco no es representativo sociológicamente en los barrios donde vive Rufián la gente están las manifestaciones constitucionalistas no están con los golpistas ¿qué pasa con el sistema educativo y con el adoctrinamiento? que refuerza estímulos que se generan en la familia tú tienes una familia independentista y todo eso te lo refuerza el colegio ahora tú vienes de una familia que es españolista y da igual lo que haga en el colegio habrá anécdotas singulares marginales Rufián y cuatro como Rufián pero por mucho que haga que intente hacer el sistema educativo no lo cambies este es el gran fracaso del nacionalismo ellos pensaron con la escuela esa era la gran fantasía de Puyol con la escuela lo conseguiré con 40 años y con la escuela misma no lo consigo solamente vamos a ver Pepe pero no entre los Garcías pero Pepe el proyecto el proyecto de Puyol no solamente era el adoctrinamiento de la escuela que funciona que funciona no solamente el adoctrinamiento de la escuela sino por una razón fundamental es que si quieres aprobar las asignaturas correspondientes tienes que dar como válida las mentiras que te están enseñando por tanto el adoctrinamiento funciona pero en el proyecto de Yori Puyol que es un proyecto por cierto que reveló el que ahora es director de uno de los portales independentistas José Antiz en un artículo que publicó en el diario El País en los años 80 el plan aquel era adoctrinamiento de las escuelas control de acceso a la función pública por tanto no es un problema ya solamente de adoctrinamiento es que si quieres tener un puesto de acceso a la función pública tienes que tragar con ese credo con lo cual es un reforzamiento extraordinario porque te quedas fuera fuera de de la de la yo que me he quedado fuera te lo puedo contar en primera persona yo me he quedado fuera y podría estar dentro quizá pero me quedé fuera pero ¿qué ha pasado? tienes ese sistema efectivamente que es un sistema básicamente indigenista no es racista porque el racismo clásico después del año 45 es muy complicado defenderlo en cualquier sitio pero es indigenista es decir indigenista quiere decir que hay dos tipos de miembros de la población los A y los B los A pueden acceder a las élites y los B nos van a limpiar el coche cuando tengamos problemas con el parabrisas eso sé que estoy simplificando pero grosso modo es eso entonces para eso utilizamos muchos los medios de comunicación públicos subvencionados es un sistema segregacionista bueno quizá no tan exagerado quizá no tan exagerado pero tiene ese matiz yo siempre utilizo el término indigenista porque bueno es decir me entiendes hay una serie de matices una gama de grises pero tiende a eso ahora el sistema educativo la gran fantasía nacionalista es decir vamos a reconvertir vamos a abducir a sus nietos lo decían lo escribían así directamente lo decían así sin disimular vamos a coger a los nietos del pijo aparte de marse y los vamos a convertir en militantes de terra lluvra no lo han conseguido y por eso ellos están asombrados ¿sabes cuál ha sido el gran colapso psicológico de toda esta gente? la manifestación del millón de personas defendiendo la constitución gente en barcelona con banderas de españa y sonando el himno eso no se había visto nunca jamás en 200 años en 2000 no se había visto nunca y ellos pensaban que esa cataluña no existía esa cataluña era marginal que eran cuatro frikis de extrema derecha folclóricos no no eran cuatro frikis de extrema derecha era básicamente todo el electorado del PSC por eso el PSC ha cambiado de bando y el PSOE ha subscrito el 155 porque vieron aquello y se quedaron pasmados descubrieron Cataluña de repente no la conocían y Forcadell y esta gente tampoco y eso es consecuencia de que el sistema educativo no ha funcionado afortunadamente bueno no ha funcionado a lo mejor bueno es relativo yo creo que ahora mismo debes de tener a la mitad de nuestra audiencia que nos escucha en Cataluña totalmente revolucionada porque todas las hombre porque todas las llamadas que recibimos a diario decenas y decenas de llamadas de gente que tiene hijos porque tú has salido del sistema o no estás dentro porque no has querido Pepe pero tú no tienes hijos y la gente que nos llama sí los tiene y lo que nos cuentan a diario es que hay adoctrinamiento y que funciona desde el punto de vista desde el primer momento en el que se tienen que ir ya está funcionando porque te están expulsando porque como no entras dentro te expulsan te expulsan ya no de la escuela o de la ciudad directamente de la comunidad autónoma y hombre claro que hay gente que tiene que que tiene que pasar por ese aro primero para aprobar y luego para no estar marginado y luego para no ser expulsado discriminado y totalmente vamos Rosana lo que yo estoy intentando transmitir ya lo veo ya te digo yo he estado 10 años he sido profe de la pues entonces el adoctrinamiento funciona es que no el adoctrinamiento existe que existe no quiere decir que funcione si funcionase no perdona Rosana si funcionase estos tíos habrían ganado la independencia y no la han ganado si funcionase no habríamos salido un millón de catalanes a la calle y si vieses la gente que estaba en esa manifestación todos habían pasado por el sistema educativo porque era gente menor de 30 años todos han sido educados en la inmersión lingüística y no han comprado la moto afortunadamente no es tan fácil manipular a la gente se puede manipular a la gente pero no es tan sencillo hay un millón de gente que ha salido a la calle Pepe con banderas de España pero hay otra gente que también sale a la calle hay una generación entera que ya está ya es consecuencia de ese sistema que no solamente empieza en las guarderías no solamente en la primaria que llega a la universidad y cuando sale a una universidad y tú aspiras a un puesto tienes que seguir ese propio sistema no te puedes salir de él que hay resistentes evidentemente y tienen mucho valor los que salen a la calle como hicieron han salido dos veces en un periodo corto de tiempo pero no nos olvidemos el sistema es demoledor demoledor entonces no estoy negando eso lo que te estoy diciendo es que no funciona para conseguir transformación para cambiar lealtades nacionales ¿sabes para qué ha servido el sistema? el sistema ha servido para que los catalanes autóctonos de sagas familiares autóctonas refuercen refuercen no interioricen el sentimiento independentista para que el votante conservador convergente de toda la vida catalán de 500 generaciones se haya hecho independentista ha servido para eso y para decirle mira tú eres superior al charnego ese que vive en el barrio de ahí enfrente para eso y lo estoy diciendo de forma cruda pero es real para eso ha servido eso sí ha funcionado ahora conseguir que terceras generaciones de gente con gente que proceda de las migraciones de los años 60 oye ahí tienes la evidencia si tú quieres entrar en el servicio público de salud de Cataluña quieres entrar en los mosos quieres hacer unas oposiciones quieres participar de algún sistema o entras por el aro o no entras pero que quiere decir entras por el aro es independentista claro oye no no perdón entonces oye es que entonces no el filtro el filtro tampoco vamos a ver los filtros políticos nunca son tan expresos ni tan evidentes es verdad lo que tú dices pero existen existen en Cataluña como existen en Madrid o como existen en Andalucía tienes que formar parte del sistema insisto yo insisto desde un cierto optimismo mira por ejemplo lo que decías de las guardias a mí esto de poner cuatro niños y es muy espectacular poner cuatro niños cuatro bebés cortando una autopista mira yo ayer antes de venir aquí me fui a comprar el periódico a la esquina de mi casa y pasaban esto que van niños pero son bebés son niños de tres años que van con un cordón agarrados que salen de la guardería que los deben llevar a un parque que está ahí al lado son auténticos bebés apenas andan y van con unas señoras y tal y van con en fin con las encargadas de la guardería a todos les hablaban en catalán que era de la guardería y les hablaban en catalán y le veías que era un catalán aprendido que era un catalán impostado esa señora no habla catalán eso se nota mucho cuando eres de ahí esa señora piensa y habla en castellano y está hablando en catalán porque está en su trabajo y lo obligan el problema es que en las guarderías se prohíbe hablar en castellano a bebés de dos años no que los pongan en una autopista que eso es muy espectacular pero es anecdótico lo fastidia al otro que en una guardería a un niño de dos años le prohíbas hablar en castellano si es que tú mismo en esa anécdota que estás contando a esos bebés y a esa señora que tiene que entrar por el aro aunque sea de forma impostada pero Paco te estoy diciendo las dos cosas a la vez es que eso es real de las dos cosas por un lado funciona eso y eso es lo que hay que corregir y por otro todo eso ¿qué objetivo tiene? ¿les interesa la filología? ¿les importa un carajo la lengua catalana a los nacionalistas? es que usted hay que saberlo lo que les interesa es la independencia no es la filología entonces la lengua simplemente es un canal para conseguir un objetivo que es político naturalmente un canal principal eso en última instancia y afortunadamente insisto no lo han conseguido y ellos pensaban que sí lo habían conseguido mira hay resistencias muy profundas ya sé que es un razonamiento complejo que no es básico lo que estoy diciendo que tiene matices por un lado consigues el cambio de lengua en ámbito eso que se llama diglosia es decir en determinados ámbitos públicos hablas un idioma y en privado hablas otro eso es lo que hay en Catania no hay bilingüismo hay diglosia son cosas diferentes el bilingüismo indistintamente utilizas una lengua u otra la otra depende de cuestiones sociales y de jerarquías sociales y de autoridades etcétera eso es lo que existe en Cataluña pero el cambio ideológico el cambio sentimental de lealtad nacional a mí no me lo han cambiado y yo he pasado por ese sistema y a muchísima gente no se lo han cambiado entonces afortunadamente pasa eso no es tan sencillo estos están sorprendidos porque no lo han conseguido y no lo han conseguido lo cual no quiere decir que se respeten los derechos de Cataluña los problemas de ingeniería social no son automáticos no dan resultado de un día para otro pero sí marcan una tendencia que es apreciable de forma dramática en Cataluña y que no lo queramos ver antes eran el 5% y ahora son el 20% y si quieres pertenecer a la clase dirigente tienes que pasar por ese lado no perdona esa es una fantasía no vas a pertenecer a la clase dirigente porque hables catalán ¿qué te crees? que Rufián pertenece a la clase dirigente no porque hables catalán sino porque pases por el lado de la conversión mal independiente que no me dicen que tienes que pertenecer a una élite es que el nacionalismo es un sistema muy estamental y efectivamente totalmente decastas veremos a ver qué es lo que pasa mañana en esa manifestación si al final está no yo quiero ver TV3 más que la manifestación a ver qué hace será interesante también ver si realmente hay menos gente o acude menos gente de lo que ha podido acudir a otras concentraciones independentistas de fechas cercanas ¿cuántos tractores habrá? vamos a hacer una pausa seguimos cuidarnos está muy bien bueno un buen seguro es necesario también en estos tiempos ¿qué tal Daniel? cuéntanos ¿qué tal? buenos días y el mejor es el de Aegón lo venimos repitiendo 39.000 médicos de libre elección a nuestra disposición en más de 1.000 grandes centros especializados con hospitalización sin copago y todo ello por 39,95 euros al mes lo contratamos llamando al 900-177-177 repetimos 900-177-177 y en el corte inglés ¿habéis fijado que los niños empiezan a portarse mejor? pues sí puede ser es verdad ¿por qué será? pues esto tiene una razón muy clara el catálogo de juguetes ya está aquí lo saben aportarse mejor y a leer más sobre todo el catálogo lo saben obviamente el catálogo lo saben muy bien pues a mí el catálogo de juguetes me encanta yo todos los años lo reviso bien ya está aquí entonces hasta el 28 de noviembre con el catálogo de reyes en el corte inglés acumulamos un 25% de descuento en los juguetes que además se pueden reservar los envuelven divinamente y todas esas cosas voy a dejar el número de teléfono del corte inglés que es el 901-122-122 en el corte inglés.es para informarse de los horarios este fin de semana bueno pues ahí está muchas gracias la última hora de la información Pablo ¿qué tal? uy Pablo ya estoy como Federico de verdad es la silla la silla Juan Pablo Polvorinos bueno pues rápidamente hay que estar pendientes durante toda la mañana si Carmen Forcadell le es capaz de reunir esos 150.000 euros de fianza impuestos por el juez dice Ana que ya los tiene no le dejaron ayer es que es su patrimonio tenía 100.000 cash en el banco y lo otro en fondos de inversión los 50.000 es un aval tampoco tienes que depositarlo físicamente que dijo el juez que era muy tarde que ya para mañana dice en la NC y Omnium que a través de la caja de solidaridad que la verdad es que se estira como un chicle van a ser capaces de poder darle no solamente los 150.000 que necesita Forcadell sino los 50.000 euros el resto esa es la caja de solidaridad ahora lo llaman caja de solidaridad bueno el gobierno ¿cuál es la reacción? bueno dice que falta por ver que Forcadell cumpla con su palabra y renuncie efectivamente a la vía unilateral de independencia vamos a ver que sucede cuando vuelva a Barcelona vamos a ver si mañana está en la manifestación también es mucha mucha expectación la que hay en este sentido y más reacciones por ejemplo Miquel Iceta pero esto ya es de cara más bien a las elecciones del 21 de diciembre dice que la consulta que está haciendo Ada Colau de cara a ver si rompen el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona puede comprometer seriamente un futuro pacto postelectoral después de las elecciones del 21 de diciembre vamos a ver que es lo que sucede pero dice que sería muy difícil que llegasen finalmente a pactar y por último bueno la audiencia nacional que ha conseguido recuperar son 5,4 millones de dólares 4,6 millones de euros que presuntamente Ignacio González ocultaba en Colombia es una operación que ha contado con la colaboración de Panamá y de Colombia también ya seamos el entramado a través del cual Ignacio González Sociedades Pantalla ocultaba supuestamente el dinero y bueno se ha intervenido también patrimonio inmobiliario del expresidente regional en el país sudamericano cuyo valor todavía no ha sido tasado así que puede ser todavía bastante más el montante total del dinero que podría ocultar Ignacio González en el continente sudamericano bueno pues ahí está la noticia muchas gracias Juan Pablo Polvorino Isabel González muy buenos días hasta las 12 del mediodía les va a acompañar como siempre y en la crónica rosa hoy la otra la única rosa sí efectivamente estamos con parte de la plantilla del suplemento de los sábados del mundo que bueno ahora se hace extensible a los días de diario tenemos que hablar de un caso complicado Federico yo no es la silla no sé a qué yo le llamo Pablo yo creo que es otra cosa bueno lo que está ocurriendo en Gran Hermano programa del que no hablamos nunca porque nos interesaba cero y sigue sin interesarnos lo que pasa es que lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a esos supuestos casos de abusos sexuales están haciendo que fíjate yo lo comentaba hace un rato por primera vez he entrado en la página web he visto un vídeo y me he interesado por el espacio es decir he picado soy una de esas personas que está contribuyendo que aumente la audiencia a propósito de un asunto que está siendo manejado de una forma absolutamente criticable en mi opinión porque ayer por ejemplo en la gala se emitió ese momento que se había cortado durante el cual la chica de la que presuntamente han abusado regresaba a la casa y contaba a sus compañeros lo que le había ocurrido bueno pues esa forma de comercializar con un tema tan absolutamente macabro cuando estamos viendo todo lo que estamos viendo y que puede ser para conseguir más audiencia no estoy convencida de que sospechas que tenéis para eso porque dedicaron media hora al espectáculo bueno hablaremos de eso hablaremos vamos a intentar seguimos intentando averiguar el porqué del anillo de la reina de España ya sabes que lo luce en el índice en el anular indistintamente Leticia y hoy he leído una explicación curiosa puede que sea porque es verde viva el rey de España ese acrónimo que se utiliza sobre todo en las corbatas y que es el color verde entonces podemos quizá entender que tenga algo que ver con eso hablaremos de política porque parece que Irene Montero y Pablo Iglesias ya no viven juntos hoy leemos en el español una información según la cual ella se ha mudado a vivir al barrio de Lavapiés y él se ha quedado en Rivas pero yo no entiendo nada porque se han ido juntos a Bolivia a ese acto en el que él va a ser absolutamente conmemorado por Evo Morales y hablaremos de Gil Silgado ya sabes que ese culebrón no puede faltar en la cabeza bueno es que son las primeras declaraciones de él diciendo que claro que tiene que perdonarla con lo que se han dicho o sea con ese rosario de acusaciones yo me quedo con la de impotente entre otras o con la de él que la conoció cuando ella era señorita de compañía si es que donde hay amor no hay pasado madre mía bueno pues ahí está la crónica rosa a partir de ahora y hasta las 12 del mediodía gracias Isa Ana San Boal buenos días muchas gracias el Paco buenos días Pepe García Domínguez bueno ahora si te vas a lo escorial ¿no? sí señora un poquito de descanso y el lunes otra vez a la manifestación del sábado me la pierdo a buscar la comida a los seis de dos a los seis de dos acabar en hospital supongo lo vas a ver por la tele ¿no? por TV3 bueno Sara San mañana bueno mañana no mañana sábado el lunes aquí a las seis de la mañana que pasen un feliz fin de semana es la mañana de Frederico es radio i like i like que pasen un feliz fin de semana